Más que todo si pasa la carretera es una división y nosotros los pueblos indígenas no estamos acostumbrados para ver tanto, tanto movimiento, así que puede ser que ya se desaparezcan los originarios que existen en el lugar, y la extensión de animales, la explotación de todas las riquezas que tenemos como reservas en el TIPNES. Más desde el inicio estaba marchando para defender el territorio indígena, los TIPNES y los derechos indígenas que están en la constitución política del Estado. Yo creo que hasta ahora el gobierno está actuando soberbiamente. Está desconociendo la misma ley que él ha redactado con todo el pueblo indígena. Está desconociendo a su mismo pueblo, el pueblo que lo ha puesto a él, donde él se encuentra ahora como presidente. Este es el proyecto de la ciudad de Guadalajara, donde él se encuentra como semilla la lucha de los ciudadanos, donde él se encuentra con los pueblos, donde él se encuentra en la Venezuela muy desplazada en la ciudad como la ciudad de Guadalajara, que se encuentra en la ciudad de Guadalajara y que se encuentra en el centro de la ciudad de Guadalajara. Gracias por ver el video.